Hola mi gente, bienvenido a este otro nuevo video de la búsqueda a la basura Aquí nos encontramos, aquí por las calles Y en la parte final de este video, pues allí les traigo una gran sorpresa Y así pilas mi gente, vayan suscribiéndose Si eres nuevo aquí en este canal Y bienvenido a los nuevos suscriptores Aquí encontramos este hermoso televisor Veo que no está quebrado de lo que es la parte de atrás ni de enfrente también Como ustedes lo pueden observar A ver si encontramos algo más por acá Y aquí seguimos mi gente Aquí encontramos una gavetera Pero lamentablemente esta gavetera pues se ve ya quebrada de la esquina Por acá no sé si ustedes logran de ver Pues me imagino pues ya no sirve para llevar a la casa Ya que ya tiene sus añitos, se ve Y ahí vamos a buscar algo, a ver si encontramos algo más A ver si tenemos suerte Y aquí encontramos esta maquinita Que es como una califacción Esto le sirve mucho a uno para poner en un cuarto Ya que a veces no es suficiente lo que es la califacción de la casa Pues esta maquinita que ven ustedes por acá Pues esto nos ayudará mucho para poner en un cuarto Para que se ponga calientito el cuarto Y vamos mi gente por la sorpresa ¿Cómo está mi raza? Aquí estamos de vuelta Con otro nuevo video más Gracias por estar aquí Aquí les saluda el amigo Chapin Plus Como ustedes ya se darán cuenta Ya nos llegó lo que es la nieve Todo gracias a Diosito Estamos bien de salud Y aquí les estoy saludando a ustedes Aprovechando el momentito De estar un poquito aquí debajo de la nieve Ya que llegó la nieve ya Y mi gente Esto es un pequeño video Nada más para informarles que El que quiere participar en la rifa Pues mañana estaré subiendo lo que es el video Para que ustedes vayan comentando Dejan sus mensajes Y así ustedes podrán Participar lo que es en la rifa de los 500 dólares Y así mi gente Siempre pilas Suscríbanse Y gracias por estar aquí en este canal Gracias por toda la ayuda de ustedes Ahí estaremos sorteando lo que es La rifa el 17 de diciembre Si no me equivoco 17 de diciembre Mañana estaré muy seguro De que fecha se va a hacer lo que es la rifa Y así que mi gente Pilas Ahí vayan suscribiendo Para poder participar en lo que es la rifa Mi gente Ahí les estaré esperando Vayan suscribiéndose Tenemos tiempo para que ustedes se suscriban Y gracias por toda la ayuda mi gente Gracias Se les agradece mucho Bendiciones a cada uno De ustedes Donde quiera que estén Y feliz Día domingo Gracias mi gente Se les quiere mucho Gracias por todo el apoyo Y hasta pronto Cuídense mucho Y suscríbanse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!